Hola que viene Starbuck y troten cada vez un poco mas rapido Hombre nosotros la verdad hemos estado montando trabajo de tiros y dos y cuatro veces justo para intentar no se aguanta el filete y no corre No bueno no se aguanta el filete porque no... Ya pues por eso no lo hacen porque no se aguanta ¡Losos, chicos ¡Losos, chicos! ¡Miren! ¡Ao! ¡No! ¡Sos! ¡Miren! Es buenísimo para practicar y trabajar firmados porque la verdad es que tengo un montón de miedo de tirarle demasiado fuerte de la boca. Muchas gracias José Luis.